Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este vídeo voy a explicar cortito y sintético qué es el método científico y los pasos que se aplican para poder desarrollarlo. Primero, el concepto. ¿Qué es el método científico? Es una metodología para obtener nuevos conocimientos. Pasos para obtener nuevos conocimientos. Pasos para el desarrollo del método científico. Son los siguientes. El primero, observar el fenómeno. El segundo, plantear una pregunta o problema. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿para qué lo utilizo? Si en mi carrera como educadora, ¿para qué lo voy a implementar? Lo pueden implementar en un artículo de investigación, en un ensayo, en un método científico. Eso va a depender de lo que tienen que hacer. Igual en el canal tienen varios métodos que he explicado para que a la hora de desarrollar cualquier tipo de trabajo, vean cada uno y puedan de cada uno obtener información. No significa que en un trabajo pueda utilizar solamente un método. Es importante tener claro cada uno. Tres, buscar información sobre el tema o problema o fenómeno. Buscar información. Acá tengan cuidado con la fuente. Reflexionen, observen, analicen. Cuarto, formular una hipótesis. Cinco, comprobar mediante un experimento esta hipótesis. Experimento, experimento la hipótesis. Sexto y último, análisis de resultados. Bien, en el análisis de resultados, lo que vamos a producir o lo que va a dar de resultado es este experimento. ¿Qué puede pasar lo siguiente? Por un lado se puede verificar y por el otro lado no. Si se verifica la hipótesis, significa que es correcto. Si no se verifica, esto genera otra hipótesis. ¿Para qué? Para llegar a la conclusión. ¿Y cuál sería la conclusión de este método científico? ¿Una ley o una teoría? ¿Sí? Bien, espero que les haya servido el video. Cualquier consulta o duda, por favor, en los comentarios. Si te sirvió, comenta, suscríbete, comparte y regálame un me gusta. Muchas gracias.